El lunes de esta semana, Tiempo y Espacio expuso el caso de Guillermo Carrola, un joven que denunció el presunto cambio de peritaje tras un choque que sufrió con un taxi en la avenida Perimetral Ferrocarril. Tras el hecho, el alcalde Esteban Villegas pidió investigar a fondo y que se tomen en cuenta todas las evidencias para evitar que se cometa una arbitrariedad. Pues yo le pedí al director desde el día de ayer que nos investigara a fondo. Siempre en un accidente están involucradas dos o más personas. Y creo que en este sentido tenemos que ser muy responsables de lo que nosotros podamos decir. Por supuesto que siempre que alguien se puede pasar un alto, dar una vuelta en U o hacer alguna otra cuestión se tiene que investigar a fondo. Aquí la idea es que no puede suceder que se pueda cambiar un peritaje, menos cuando está a la luz de todos. De acuerdo a la declaración de Guillermo Carrola, al transitar en su motocicleta por la referida vía, un taxi viró en U de forma intempestiva, por lo que se impactó en uno de sus costados. El peritaje final, en contraparte, señala que el motociclista circulaba en sentido contrario cuando ocurrió el percance, versión que el denunciante rechaza.